Gracias a todos, de verdad, era un sueño de mi hijo, no de este año ni del antepasado, sino me... creo que cuando empezó Me Caigo de Risa y nos encanta verlos, nos tiene... a lo mejor nos saca un poquito de nuestras preocupaciones. Bueno, hace mucho tiempo nos llegó la petición por redes sociales de un chavito que es muy fan de Me Caigo de Risa. Hola Mifay, sí, Ricardo, ¿cómo están? Estoy aquí con unos megafans de ustedes que les quieren dar un recadito. Oye, venimos a darle la sorpresa. Él se llama Alan, es hijo de Eli, pero lo bonito no solo es que le gusta mucho el programa, sino que además es un muy buen chavo. Tiene muy buen corazón, ayuda a su mamá, ayuda a su tío. Él tiene que cuidar a su tío. Tenemos un día discapacitado, se llama Andesito, pues... Que su tío por ahí me llevó el chisme que tiene por ahí alguna discapacidad, ¿no? Sí, nos mandaron fotos, nos mandaron videos. Por favor, si nos pueden ayudar, compañeros o despensa, pero nada más para un gris. Y él lo único que pidió es conocer a los de Me Caigo de Risa o ir al foro a ver un programa de Me Caigo de Risa. Con pandemia es un poco complicado, pero vinimos a visitarlo. Por favor, si nos pueden traer y soy un gran fanático y mi mamá también de Me Caigo de Risa y los queremos conocer. Si nos hacen ese favor, por favor, los vamos a publicar a las redes sociales. Ay, mi rey. Gracias. Adiós. Sé que le gustan los juegos de mesa, así que le compramos varios. Que también es muy fan de los Legos, nos dijeron, ¿no? Sí, también le trajimos. Entonces, ahí está. Y bueno, le trajimos también despensa y un microondas para que apapache a la mamá, para que apapache al tío y para que se la pase mejor. También le hace a papá. ¿Sabes qué? Que en esta pandemia es muy complicado comerse las cosas frías, no está rico. No me mentes, yo lo único que uso es el microondas, es lo único que como. Pues mira, ahí está. Va a ser una bonita sorpresa. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a sorprender? Vamos. Mira, ahí están las playeritas del Yuyis y del Faisi. Ah, muy bien. Órale, pues ahora se agarra las cosas. Vámonos. Alan, perdón, y su mamita Eli se hacen cargo de Andrés. Andrés es un hermanito que tiene Eli, que tiene 45 años. Y tiene muerte neuronal. Y Eli y Alan son los que se hacen cargo completamente de Andrés. Aquí se ven plancha. Y a Andrés tienen una idea, Alan, o sea, cómo le ayuda a su mamá. Entre Eli y su mami sacan adelante, solamente de ellos dos depende, depende a Andrés, ¿verdad, mi amor? Sí, y aunque esté discapacitado, yo juego mucho con él. Ay, mi rey. Ay, pues eres un ejemplo, chaparrino. Ojalá que muchísimos niños aprendieran de ti. Yo le voy a mandar este video a Faisi y a Ricardo. Y ya vemos a ver qué pasa, ¿va? Vale, gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por ser un ejemplo de vida para mí y para muchas personas. ¡Gracias! 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 ¡Está Alan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!